Ya regresamos, estamos platicando de la situación que se está viviendo, obviamente en el PRD y los cambios que se dan, ¿no? Ya tenemos en la línea al senador Mario Delgado Carrillo, a quien le agradecemos muchísimo el que nos tome la llamada. Señor senador, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hola Eduardo, ¿cómo estás? No, al contrario, muy honrado de tu invitación a estar en tu programa, con tu auditorio, aprovechar para desearles feliz año, mandarles un abrazo. Temas, te agradezco infinitamente, y temas que se presentan. Ayer tú ya anuncias tu salida del PRD para irte a Morena. ¿Nos podrías aclarar cómo se da esta circunstancia? Bueno, es una circunstancia, es una decisión que he venido madurando durante varios meses. Eduardo, no es algo que se te ocurre de un día para otro. Y pensando una cosa, yo creo que el país está en una crisis muy profunda, muy grave en prácticamente todos los aspectos de la vida del país. Con la crisis de derechos humanos, estamos al borde del abismo económico, en materia de inseguridad, una corrupción creciente, una impunidad generalizada. Y si no hacemos nada distinto, Eduardo, no van a cambiar las cosas. Yo lo que siento del PRD es que, digamos, tiene una ruta que en el corto plazo no necesariamente va a provocar el cambio en el país. Y veo en la opción de Morena la posibilidad de que sí pueda provocar pronto este cambio, de que sí pueda tener un proyecto alternativo de nación que logre entusiasmar a las mayorías para que le demos un viraje al rumbo que lleva el país y lo reconduzcamos por el crecimiento económico, por un desarrollo con equidad, por mayor justicia. Entonces, esa es la razón por la cual decidí renunciar al PRD, agradecerle al partido todas las oportunidades que me dio. Por supuesto, todo mi reconocimiento y lealtad a su militancia. Pero bueno, es momento de tomar decisiones. Yo creo que en la vida y en la política de eso se trata, de tomar decisiones y seguir, sobre todo, tus convicciones hacia donde te lleven. Comentábamos hace un momento, antes de que logramos la comunicación contigo, que Morena en el Distrito Federal se ve muy fuerte. Inclusive hay quienes ya la ubican en encuestas. En el primer lugar, segundo lugar el PRD, tercer lugar el PRI, cuarto lugar seguiría el Partido Acción Nacional. Aquí yo he seguido tu trayectoria, Mario Delgado, desde 2005 que incursionaste ya en el ámbito político, puestos relevantes en el gobierno del Distrito Federal sin duda y obviamente la posición de definición ahí con lo de la línea 12 del metro. ¿No influyó en algo el que te dejara solo Miguel Ángel Mancera con este problema que hubo con la línea 12 del metro? No, no, mira, estar en... Evidentemente cuando participas en política, enfrentas distintas coyunturas. Pero decidir a qué institución perteneces obedece a otra cuestión. Tú tienes... Debes de tener coincidencia entre lo que crees, entre al país que aspiras, entre tus convicciones, entre tus valores, y el proyecto político en el que participas. Si no, no puedes hacer política realmente. Y cuando se rompe esa coincidencia, cuando se genera un vacío entre lo que tú quieres, lo que tú crees, y el rumbo que lleva esa organización en la que perteneces, pues tienes que ser fiel a lo que tú crees y buscar un espacio en donde puedas tener otra vez esa coincidencia. Entonces no obedece a ninguna coyuntura, a ningún enfrentamiento con la dirigencia, al tema de las corrientes. Yo, digamos, puedo tener que compartir todas esas críticas. Pero mis razones ayer las expresé y se publica la carta que le envié al presidente Navarrete. Y pues va por otro lado. Yo creo que al país le urge un cambio. Yo creo que el país no aguanta más. Y yo creo que hay que apostarle a las opciones que sí puedan generar en el corto plazo este cambio. Y yo veo el futuro en Morena. Oye, algunos percibimos al partido de Andrés Manuel López Obrador-Morena como un partido de extrema, de extrema izquierda. ¿Cómo van a percibir los ciudadanos a Mario Delgado Carrillo por una parte cuando estaba en el PRD y por la otra ahora que se va en Morena? ¿Cómo te definirías tú? No, bueno, yo creo que al país le hacen falta cambios extremos. No, porque estamos realmente en condiciones muy lamentables. Por supuesto que necesitamos un cambio radical en materia de derechos humanos. Por supuesto que necesitamos un cambio en el modelo económico. Necesitamos un cambio fuerte, radical, otra vez, en materia de seguridad. Necesitamos un cambio radical en el tema de corrupción. Entonces, si a eso se le llama radicalismo, pues yo estoy de acuerdo en que sí necesitamos posiciones extremas en lo que el país necesita porque se nos está yendo entre las manos. Entonces, yo, digamos, no caería en esta simplificación ideológica, sino más bien en la propuesta. Dicen que hay momentos en los que hay que definir y tomar decisiones que a veces resultan duras, pero hay que tomarlas, ¿no? Hay que tomarlas, porque a mí me parece más costoso no tomarlas. Yo coincidí mucho tiempo con el partido, estoy muy agradecido, me dio muchas oportunidades, pero creo que la ruta que lleva ahora en el corto plazo, va a provocar un cambio. Y creo que Morena es la gran oportunidad que tiene. Senador, buenas tardes, saluda Juan Carlos Zárraga. Senador, tu compañero senador, tu compañero de bancada, hasta hace unos días el senador Encinas, ha comentado que en fecha próxima dará a conocer quiénes más se pudieran ir del PRD a Morena. ¿Esto habría la posibilidad de incluir a otros senadores para que pudieran formar una bancada de Morena en el Senado de la República? Pues pudiera ser. Juan Carlos, primero te saludo. Pudiera ser, pero bueno, ahí cada quien tendrá que ir anunciando. Digo, nada más te recuerdo que ya, bueno, pues yo por lo pronto tengo dos compañeros, Adán López de Tabasco, que había manifestado desde hace varios meses su incorporación a Morena, y la incorporación también reciente, en diciembre pasado, de Rabindraná Salazar, un senador por Morenos, que también se incorporó a Morena. Entonces ya vamos tres por lo menos. ¿Y cuántos se necesitarían ahí para formar la bancada, senador? Cinco, necesitamos cinco. Con cinco ya están hechos. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Los saluda Ivón Romero Loya. Se dice por ahí que, entre otras personas que tienen también el interés de salir del Partido del Sol Azteca, Dolores Padierna también puede, pues más o menos, incorporarse a Morena o agarrar otro rumbo político. ¿Cuál es su opinión? Mira, la verdad es que hay que preguntarle a cada quien. Yo no puedo hablar por las personas, incluso en este tema, ¿no? Porque es un tema, insisto, absolutamente personal, que obedece a las convicciones de cada quien. Él sí, pues cada quien tendría que responder por sí mismo. Senador, tú comentabas el día de ayer que te mantendrás en el PRD hasta que termine la legislatura en cuanto a la bancada en el Senado. ¿Es así? No, a ver, lo que pasa es una cosa ahí, Juan Carlos, la legislación en el Senado, en reglamento interior, no permite la formación de fracciones una vez que se instala la legislatura. Entonces, pues no te puedes, ahora sí que estás atrapado, no te puedes ir a ningún lado. Entonces, yo voy a seguir coordinándome con la bancada del PRD, aunque yo representaré a Morena. Bien, entonces para dejar bien definida esa posición. Ahora, con respecto a las propuestas que ya habías venido comentando, ¿cuáles serían las propuestas que tú presentarías ya dentro del partido Morena como para impulsar nuevas opciones? Mira, yo voy a seguir trabajando con mi agenda legislativa que traía, por supuesto, la reforma política del Distrito Federal, en temas también de educación, de violencia en las escuelas, de política de drogas distinto, de distintos cambios a leyes en materia económica. En fin, yo voy a continuar con mi agenda porque es una agenda que coincide con las propuestas de Morena y no, digamos, no hay ningún cambio o no. Y la reforma política del Distrito Federal que tú también traes, ¿no? Sí, la reforma política del Distrito Federal. En fin, ahí no, y bueno, iremos también incorporando algunos temas que sean del interés de Morena a partir de que del mes que entra que inicie el periodo legislativo. Senador, ¿y seguirías tú como presidente de la comisión que actualmente tú tienes a tu cargo? Sí, porque la, digamos, el trabajo legislativo no se ve afectado por este cambio de partido. La comisión es la del Distrito Federal, ¿no? Correcto, sí, sí. ¿y impulsar sobre todo lo de la visión de hacer un, un, qué, un Estado en el Distrito Federal? ¿Convertirlo en Estado? No, dan autonomía, hacer prácticamente una entidad selectiva igual al resto, con algunas particularidades por ser, por supuesto, la Capitana y la República y la sede de los poderes federales. Pues enhorabuena, senador, ojalá que estas decisiones realmente beneficien a toda la sociedad mexicana y no solo en lo personal y en grupo, ¿no? Tu decisión, pues obviamente está basada en lo que ves y prevés que sea necesario para nuestro México y que sea un México mejor. Te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y la invitación abierta para que nos acampañes en estos micrófonos. Muchísimas gracias, les agradezco a ustedes la oportunidad y saludo a su auditorio. Muchísimas gracias. Ahí tienen ustedes el comentario que Mario Delgado Carrillo, senador por el PRD, todavía está ahorita en la Cámara de Senadores, donde ya nos aclara perfectamente cuál es su visión y la postura que toma con este cambio que hace hacia Morena. Y a esta, fíjate que esta renuncia se va a sumar a la del senador Adán Augusto López. Y bueno, también se esperan que renuncie en algunos otros. en total esperan que sean cinco senadores los que estén ya, digamos, del lado de Morena, aunque no puedan formar la bancada, como nos lo comenta el senador Delgado por el reglamento interno del Senado. Que también nos comentaba Francisco Montaño, ¿no? que Barbosa prevé de 20 a 30 destacados perredizas que se vayan a este nuevo partido. El barco se está huyendo. Habrá que ver quiénes son estos destacados. Bueno, que algunos dicen que cuando se empieza a hundir el barco, huyen las ratas, ¿no? Vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!